Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y como le decíamos, teníamos una exclusiva que le tenemos que dar a todos ustedes, la vuelta del hijo pródigo aquí en los estudios de Distrito TV con nosotros en vivo y en directo nuestro querido don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno, por fin le tenemos aquí físicamente. Bueno, pues me alegro mucho de estar aquí, pero he tenido una temporada bastante complicada con otra serie de temas que me hacía difícil estar aquí presencialmente y he estado tiempo fuera también. Pero bueno, hoy estoy aquí porque además el tema lo merece. No merece, le voy a decir una cosa a usted. Me ha dicho un pajarito, que no me va a responder ahora, solo voy a adelantar, que usted ha sido o ha publicado un periódico, que usted es la mano que mecía la cuna de la moción de censura de vos. También se han dicho en muchos medios que usted fue la mano de, digamos, el hombre de Donald Trump aquí en España. Don Roberto Centeno, alguna cuna más mece usted. Ninguna de las tres. Bueno, no nos adelante y luego lo responderemos. Y vamos a ver de esta moción de censura de Tamames, pues yo creo, hemos hecho un pequeño resumen de las mejores frases del Catedrático de Economía, en las cuales, pues la verdad que dejó caras muy largas en la bancada del Partido Socialista. Vamos a verlo. De las elecciones del 28 de mayo. Y para acabar con una situación de las dos Españas, otra vez, no las de Goya, simplemente peores, las del 36 incluso. Buscan ustedes la separación, la división. Y eso no es correcto, eso no es correcto. Un Parlamento está también para hablar de cosas importantes. Pueden elevarse de tono, indudablemente, pero lo cierto es que yo no me esperaba un mitin como este en la patria de la soberanía nacional. No me lo esperaba. Me produce el orador anterior una situación preocupante, casi patológica. Yo estaba pensando que si llevara esa cafinitrina que se llevaba antes, se le habría ofrecido para evitar un infarto. Porque estaba camino del infarto. Utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio. Ustedes son los más protectores, los mejores, los más listos, los más buenos. Pero, hombre de Dios, para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica. Y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey. Y además tenemos hoy más violaciones que antes de toda esta oleada feminista que ha habido. Y además tienen todos, no solamente el presidente del gobierno, me parece que se ha contagiado como un virus al resto del gobierno. El síndrome de la moncloa. Pero esta no es una casa para dar gritos. Esta es una casa para hablar. En la intervención de Pachi López, pues saludarle. Hace tiempo que vivimos en el mismo planeta, en el mismo país. Y tenemos concomitancias parlamentarias. Pero verdaderamente, don Pachi, yo le veo que se excita usted demasiado. Desde mis años, bastante mayores que los de usted, le recomiendo mayor tranquilidad. Está usted hablando con su amigo o camarada o socio o adversario Ramón Tabamáez. Pero no me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafeinitrina para evitar, como dije antes, el infarto. El franquismo. El franquismo es el último reducto de los políticos de hoy. Debería ser el último reducto. Es historia. Lo lamentable es que se pregunte en la calle a un niño de 12 años y le pregunte, ¿qué me dice ese franco? Dice, no viene en mi libro. O no he llegado. Eso es frecuente. Hay una ignorancia de la historia de España. Y a veces esa ignorancia está basada en preferencias desde el boletín oficial del Estado. No se puede hacer historia desde el boletín oficial del Estado. Hay que hacerla desde la verdadera historia. Franquistas, antifranquistas. Yo diría, no sé, medidor el 99%. Amor o muerto, gran lanzada. Porque, como decía Felipe González, tanto antifranquismo actualmente, tanto antifranquismo. ¿Qué hacían en la época de Franco? Vegetar. Vivir lo mejor posible. Con las leyes del movimiento. Etcétera, etcétera. Ahora, ser antifranquista no tiene ningún mérito. Es amor o muerto, gran lanzada. Evidentemente. El régimen fascista, Polonia, Hungría. Vamos a ver en qué termina todo eso. La propia España, lo que se ha hecho con el Código Penal, no es precisamente de adoradores de la democracia y de la seguridad. Pues ahí, amigos, hemos hecho un resumen de las mejores frases de don Ramón Tamames. Don Roberto Centeno, ¿qué opina usted de este resumen y de esas frases? En nuestra opinión, no están todas, pero yo creo que hace una síntesis bastante grande de lo que fue don Ramón Tamames en esta moción de cesura. Bueno, efectivamente, no están todas las que son, pero todas las que están son. Me parece una maravilla lo que hizo y analizarlo punto por punto es absolutamente imprescindible. Que es lo que yo he hecho encargando a la empresa demoscópica más seria de este país y que no está atada a ningún pesebre, como la mayoría, que es demoscopia y servicios. Pero luego hablaremos de su encuesta. Hágame un pequeño resumen de la moción de cesura y luego hablamos de la encuesta. Bueno, la moción de cesura ha puesto de manifiesto algunas, la situación de España que resulta, que a mi juicio resulta totalmente pavorosa. Y le voy a decir una cosa que no ha salido ahí, que sí está en la encuesta, pero que está, digamos, en la letra pequeña, pero que me parece la más grave de todas. En una de las preguntas que hicimos a los españoles, pues claro, aquí cada uno ha opinado lo que le ha dado la gana. Una inmensa mayoría opinaba que esto era un error, que esto era un disparate, que esto era un circo, es decir, una cantidad de payasadas que no había por donde cogerlas. Entonces hemos decidido, o decidí, preguntárselo a los españoles y que dijeran los españoles lo que opinaban. Bueno, hay una en concreto, luego las iremos viendo, si te parece, pero hay una en concreto que ha pasado desapercibida y que a mí personalmente me ha dejado helado. Me ha helado el corazón, como decía el poeta. Una de las preguntas que le hicimos, que hace la encuesta es, ¿comparte usted el que tiene que haber una separación estricta de poderes legislativo, ejecutivo y judicial para que exista democracia y que en caso de que hagan como usted, señor Sánchez, que todo lo ha concentrado en su mano, eso no es una democracia sino una tiranía? Bueno, mayoritariamente está de acuerdo, pero claro, cuando uno va a la letra pequeña es que a mí se me ha helado el corazón. Está dividido, ya lo verán ustedes, está dividido por el recuerdo de voto. Bien, los votantes socialistas, los que votaron socialista en las últimas elecciones, una aplastante mayoría está en desacuerdo. Es decir, los socialistas, no solo el señor Sánchez, no solo el señor Zapatero, no solo… Los votantes, vamos. Los votantes socialistas no quieren la democracia, quieren la dictadura y claro, uno vuelve atrás y recuerda lo que ha dicho Ramón Tamames ahí, que ha estado magnífico, es la única persona, bueno, de talla, la verdad de talla, que además ha sido comunista, que lo ha dicho. La guerra civil nos llevan a la guerra civil los socialistas y bueno, ¿qué es eso? Es que los socialistas del año 36 no querían la democracia, querían que hubiera un golpe de Estado para aplastar a todos los españoles, para matar a la mitad de ellos, que no estuvieran de acuerdo para fusilarlos a todos y implantar una dictadura estalinista. Bien, y ahora resulta que 80 años después tenemos exactamente lo mismo. Señoras y señores, los socialistas han dicho en esta encuesta, mayoritariamente en forma aplastante, que no quieren la división de poderes, que les parece estupendo que no haya división de poderes y que todos los poderes estén en manos de una sola persona, que en este caso es el señor Sánchez. Increíble. Señor Vera. Bueno, de hecho, en relación con eso que comenta don Roberto, Tamames lo dijo en su intervención y se escandalizó mucho al presidente del gobierno. Bueno, ¿cómo dice usted que no hay división de poderes? Pues es que es verdad, en España no hay auténtica, ni auténtica ni auténtica, no hay división de poderes. ¿Por qué? Pues porque el poder ejecutivo y el legislativo son el mismo, son exactamente el mismo, quien tiene el poder ejecutivo tiene el legislativo y ahora con los cambios que se han producido desde que en el año 2008 Felipe González cambió todo lo que se decía en la Constitución con relación a la elección del poder judicial, para que fuera elegido también por el Parlamento, pues al final es un brazo también del Parlamento y por tanto del poder ejecutivo. Y ahora se ha visto claramente con el Tribunal Constitucional, que es un elemento, es un brazo del poder ejecutivo, pues para sancionar todas las políticas que hace el ejecutivo, que aprueba el legislativo y que al final sanciona en última instancia el judicial. De manera que se puso muy bravo con este asunto el presidente del gobierno, pero Tamames, como en tantas otras cosas, tenía razón, esta no es una democracia en la que tengamos división de poderes. Y ciertamente a los militantes socialistas incluso pues les va bien y les parece perfecto que no haya ningún tipo de contrapoder, porque eso al final lo que hace es que impide que el señor Sánchez pueda gobernar como él quiere, que es con el rodillo. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a ir leyendo noticias. Dice la siguiente noticia, Tamames vende su discurso de la moción de censura en Amazon por 5 euros, ahí lo tienen, bueno, con 4, con 74, con oferta. Si ustedes lo quieren comprar, pues ya está a venta el libro de señor Tamames de la moción de censura. Vamos a seguir leyendo datos de noticias y de encuestas. Dice el 58% de los españoles piensa que la moción benefició a Sánchez y Díaz y menos del 13% cree que a vos. Esto es una encuesta de OK Diario. Voy a ponerle otra noticia que dice lo siguiente, dice el 74,4% de los votantes del PP opina que Fijó acertó al abstenerse y solo el 4,6% hubiera votado a favor. Bueno, sigamos, sigamos por ahí. Y voy a leerle esta otra noticia, dice un sondeo respalda las propuestas de Tamames pero niega que Fijó haya traicionado a sus votantes. Y aquí, don Roberto, esta noticia nos dice, nos dice literalmente, que ustedes le propusieron, usted, el señor Bermejo y usted, le propusieron al señor Espinosa de los Monteros, al señor Tamames como candidato. Y usted me ha dicho que quiere desmentir esto porque, según dice usted, no es así. Bueno, vamos a ver, yo para empezar ni siquiera conozco al señor Espinosa de los Monteros, punto uno. Punto dos, es absolutamente ridículo decir tal cosa. Yo no hablé con Tamames del tema y me enteré absolutamente a posteriori. Otra cosa es que, bueno, a través de determinados canales, pues le haya hecho pasar algunas ideas fundamentalmente económicas. Cifras económicas, mejor dicho, lo que yo le he aportado a Tamames son las cifras económicas indiscutibles de la OCDE, del desastre económico de España. Que de los 40 países, 40 países, que luego no lo dijo así, de los 40 países que analiza la OCDE, España es el país que más desastrosamente ha gestionado la economía, más ha empobrecido a la familia, más paro tiene, más nos ha endeudado, más desigualdad tiene. Eso sí. Y respecto al tema de que si mi querido amigo Bermejo habló o no habló y le hizo caso o no le hizo caso, pues como él viene por aquí a menudo, pregúntenselo a él. Se lo preguntaremos. Y amigos, vamos a dar esa encuesta, esa encuesta que ha encargado directamente don Roberto Centeno, que ya vamos anunciando a lo largo de varias semanas y en la cual pues se ha planteado varias preguntas que vamos a ir poniendo en pantalla todos ustedes y luego don Roberto Centeno y don señor Vera pues van a ir un poco analizando. Vamos con la primera parte, dice la pregunta es, comparte la propuesta de cambiar inmediatamente la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo y evitar la sobreponderación de los votos a los partidos separatistas. Pues dicen que están de acuerdo, de Ciudadanos el 77,9%, del PP 73,3%, del PSOE solo el 38,6%, Unidas Podemos el 44,7% y Vox un 81,5%. No estoy de acuerdo, de los votantes del PSOE un 44%, del Ciudadanos un 6,8%, del PP un 10,9%, de Vox un 3,7% y de Unidas Podemos un 3,1%. Y no sabéis ni contestar, de los votantes del PSOE un 17,4%, el PP un 15,8%, Vox un 14,8%, Unidas Podemos 19,9% y Ciudadanos un 15,3%. Fuentes, demoscópicas y servicios. Don Roberto Centeno, ¿qué conclusión podemos sacar de esta pregunta? ¿Qué conclusión podemos sacar de esta pregunta y de los resultados que ha salido en la cuesta? A ver, en esta pregunta yo me fijaría, en otras no, ya lo veremos, pero en esta me fijaría en el global. El global, el 55,6%, como pueden ver ustedes, está de acuerdo con ello y no está de acuerdo el 26,9%. Bien, y luego llama la atención, sin embargo, de que una mayoría del PSOE, no aplastante, pero sí mayoría, quiera que no se cambie la ley electoral y que los votos de los separatistas valgan cinco veces más que las de los patriotas españoles y no patriotas. Estamos hablando del PSOE, no está de acuerdo. No, el 44% del PSOE. El 63,6% no está de acuerdo con esta pregunta, con que se cambie la ley electoral. No, el que yo tengo aquí, perdón, es el 44%. Entonces, nos han puesto los compañeros de redacción. Yo los tengo en orden. O nos han cambiado o nos han puesto la primera. Bueno, usted hágame caso a mí que yo las tengo bien ordenadas. Una mayoría de votantes del PSOE quiere que los votos de los separatistas y de los terroristas valgan cinco veces más que el voto de los españoles de bien. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Entonces, en la figura donde pone otros, ahí están precisamente los terroristas y los separatistas. Por tanto, ahí no es de extrañar que ellos no quieran que se cambie. Y esto es lo que yo diría. A pesar de todo, hay una mayoría de españoles. Lo digo para los juntaletras y los opinan todos que decían que esto era un circo y que no servía para nada. Señor Vera. Bueno, no, es que es un tema de mucho sentido común, ¿no? Que Tamames lo sacó a colación y que yo creo que la inmensa mayor parte de los ciudadanos está a favor de que se haga una reforma que permitan que por lo menos el voto de cada ciudadano valga lo mismo. Esto que está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña. Que es imposible de quitar a los nacionalistas ahora independentistas del gobierno de la Generalitat porque, claro, el voto de Gerona y el voto de Lerida vale cuatro o cinco veces más que el de Barcelona. Y aunque hay más gente que vota a partidos constitucionalistas, pues al final resulta que siempre los independentistas salen ganando. Por tanto, hizo bien Tamames y la encuesta lo refleja correctamente porque eso es el sentir mayoritario de la población. Vamos con la segunda plantilla de la encuesta que dice Comparte la propuesta de garantizar la separación de poderes que es el fundamento de la democracia evitando el intento de controlarlos que ha hecho el presidente Sánchez. Pues estoy de acuerdo, un global un 47%, los votantes del PP están de acuerdo un 68,2%, Vox un 82,7%, Unidas Podemos 30,9%, Ciudadanos un 82,6% y el PSOE solo un 17,3%. No están de acuerdo del total, es un 36,7% y los votantes del PSOE un 63,6% no están de acuerdo, del PP un 17,1%, de Vox un 3,4%, de Podemos un 50,6% y de Ciudadanos un 2,9%. Y luego no saben o no contesta, pues del PSOE, de los votantes del PSOE un 19,1%, del PP un 14,7%, de Vox un 13,9%, de Podemos un 18,5% y de Ciudadanos un 14,5%. Don Roberto Centeno, ¿qué explicación tiene esto? Bueno, aquí lo más importante no es el global, lo verdaderamente asombroso ya lo he dicho antes. Yo, de verdad, estoy... La verdad es que no debería sorprenderme, es decir, que el problema... Esta es la que usted ha hablado antes, vamos a hablar entonces rápido. Sí, bueno, verdaderamente, no, que verdaderamente, que una mayoría de votantes socialistas esté por... que sea contrario a la democracia y esté a favor de la tirada, vamos, a favor de la dictadura, me parece alucinante. Por supuesto en Podemos también, pero es que es más fuerte, son más los votantes socialistas que los de Podemos que prefieren la dictadura a la democracia. Entonces, que estos tíos nos vengan diciendo que ellos defiendan la democracia, aquí lo tenéis. Igual que en el 36, que nos llevasteis a la guerra civil. Señor Vera, es muy importante lo que dice don Roberto Centeno, si sacamos los datos, y la gente que vota al PSOE y a Podemos mayoritariamente estén a favor de una autocracia, ¿no? Sí, sí, sacan la conclusión que es errónea, porque eso no equivale a democracia, de que el que gana las elecciones tiene derecho a hacer ya lo que quiera, y todo lo demás no tiene por qué existir. Ese es un pelín a la izquierda, ahí está perfecto. Entonces, vale, no sé, es que eso nunca puede ser así, porque tiene que haber un control de un poder sobre otro y de otro sobre los demás, tiene que haber un contrapoder. Y si eso no existe, efectivamente, no estamos en una democracia que tiene que ser una democracia autodidia, sabemos que es complicado, porque incluso en las más democracias más abiertas, como puede ser en Estados Unidos, pues también tienen sus problemas de fondo. Oye, pero por lo menos tiene que existir ese sopesamiento del poder, esa división, ese contrapoder, para que el Ejecutivo no haga lo que quiera. Exactamente. Vamos con la tercera de esta encuesta, la tercera parte. Dicen, comparte la propuesta de cortar drásticamente el despilfarro de dinero por las administraciones públicas y así evitar el emprocedimiento de las familias, pues dice, estoy de acuerdo el 57,4%, de los votantes del PP un 62,3% está a favor, del PSOE un 57,3%, de Vox un 68,6%, de Podemos un 47,8%, de Ciudadanos un 64,9%, no están de acuerdo, del TOC Global un 26,7% y de esos votantes de Vox, el 17% no está de acuerdo, del PP un 21,3%, del PSOE un 26,5%, de Ciudadanos un 21,8% y de Unidas ponemos un 34,3% y no sabe no contesta, del Global hay un 15,9% y dice lo siguiente, de los votantes de Vox un 14,4% no sabe no contesta, del PP un 16,4% no sabe no contesta, del PSOE un 16,2%, de Ciudadanos un 13,3% y del Podemos un 17,9%. Don Roberto Centeno, aquí es curioso que hay un porcentaje no muy alto de todos los partidos y no va a querer acabar con el despilfarro político. Bueno, efectivamente, yo diría que lo llamativo de estas respuestas es que como los beneficiarios del despilfarro de dinero de las administraciones públicas son ellos mismos, son los políticos, los que están, son los políticos y muchos de ellos, perdón, hay muchos enchufados, pues no están, realmente no están de acuerdo. Para ponerle cifras y para que vean ustedes la barbaridad a que luego me referiría al hablar de las pensiones, el Instituto de Estudios Económicos ha valorado el despilfarro público de dinero en España en 60.000 millones de euros anuales, 60.000 millones. Un servidor y otros economistas amigos lo valoramos en 100.000, pero quédense ustedes si quieren con el Instituto de Estudios Económicos, 60.000 millones de euros tirados por las fregaderas por esta chusma que nos gobierna y todos los miles de chiringuitos que han montado. Bueno, eso es un hecho, cortar el gasto público tenía que ser algo preferente para todos los partidos, pero por desgracia, por desgracia ha habido intentos, pero ninguno se lo ha tomado auténticamente en serio para eliminar toda esa cantidad de observatorios, chiringuitos, comisiones, foros, etcétera, etcétera, que están subvencionados, que reciben dinero y que no sirven absolutamente para nada, más que para tener un clientelismo tremendo, que es el que permite que luego obtengan buenos resultados, porque efectivamente son estómagos agradecidos. Vamos con la siguiente pregunta que se hace en esta encuesta, dice, comparte la propuesta de garantizar que las medidas que se tomen contra la inflación en ningún caso beneficien de manera desproporcionada a las rentas más altas, dicen que están de acuerdo el 73,1% y de los votantes de Vox es el 76,6%, del PP el 70,2%, del PSOE el 73,2%, de Ciudadanos el 68,8% y de Podemos el 75,4%. No estoy de acuerdo, del global es un 9,7% de esta pregunta, de los votantes de Vox es un 7,5%, de Unidas Podemos un 7,6%, del PP un 12,5%, del PSOE un 8,8% y de Ciudadanos un 15% y luego no sabe no contesta, un 17,7% del total y entre los votantes de Vox el 15% dice que no sabe no contesta, del PP es un 17,3%, del PSOE un 18%, de Ciudadanos un 16,2% y de Unidas Podemos un 17%. Don Roberto Centeno, aquí digamos si hay un consenso. Sí, efectivamente, primero tengo que explicar a nuestros tres espectadores el porqué de la pregunta. El Fondo Monetario Internacional criticó al gobierno diciendo que el dinero que estaba dedicando a la lucha contra la inflación y a otra serie de temas sociales beneficiaba desproporcionadamente a las rentas más altas. Este es el porqué de la pregunta y efectivamente en este caso sí que hay prácticamente un acuerdo porque el 73,1% está de acuerdo y solo un 7,6% está en desacuerdo. Es decir, 10 veces a la diferencia es de 10 a 1 a favor de los que quieren que no se beneficien a las rentas más altas, lo cual es de sentido común. Bueno, eso es evidente. La medida, por ejemplo, del descuento de los 20 céntimos, pues eso beneficiaba igual al presidente de un banco que a una persona que trabaja y o que está en el paro, ¿no? Y eso quizás no, no tiene mucho sentido. Pero cuidado también con los planteamientos estos de que la inflación no puede nunca beneficiar a las rentas más altas porque se llega a errores como el que supimos la semana pasada con el tema de las familias numerosas. Puede haber rentas medianas o un poco altas que tienen una familia que es muy grande y que por tanto sí que tienen derecho a percibir ayudas para sostener justamente esas familias que debiéramos incentivar. Cosa que en España no se hace y en otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia, etcétera, sí que lo hacen y está garantizado que efectivamente aunque se tengan unas rentas que no son bajas, bajas, pero sí que es necesario algún tipo de ayuda para que esas familias numerosas puedan vivir razonablemente bien. Pues vamos con la quinta pregunta que se ha hecho en esta encuesta y que tiene relación directamente con lo que propuso en el Congreso de Diputados el señor Tamames. Dice, ¿comparte la propuesta de encomendar la gestión de la sanidad pública exclusivamente a profesionales y nunca políticos estableciendo una unificación nacional de la gestión? Pues están de acuerdo, atención, un 53% y entre los votantes de Vox el 66,7% está de acuerdo, del PP en el 65,3%, del PSOE en 49,4%, de Ciudadanos un 61,9% y de Podemos un 44,2%. No están de acuerdo, del Global es un 28,9% y dicen que los votantes de Podemos es el 36,9%, de Vox el 16,5%, del PP el 18,3%, del PSOE un 31,7% y de Ciudadanos un 21,9% y luego nos ha venido contesta, de Global es un 17,7% y entre los votantes de Vox es el 16,8%, del PP un 16,4%, del PSOE un 18,9%, de Ciudadanos un 16,2% y de Podemos un 18,9%. Don Roberto, aquí vemos que hay una mayoría que quiere centralizar la salud y que hay profesionales gestionándola, que hay un insalud como había en su momento, pero también vemos que es una mayoría justita, ¿no? Sí, realmente el tema de las autonomías ha dividido a España, aparte de costarnos un ojo de la cara, de una manera brutal. Aquí tendríamos que decir lo que decía uno de nuestros mejores novelistas, que si se hicieran juicios de Nuremberg a los que nos han llevado a esto, no habría cuerda en España para colgarlos a todos. Y fundamentalmente, aunque no se refería a esto exactamente a los que se le ocurrió el tema de dividir España en 17 trozos, en 17 reinos de Taizas, a eso había que colgarlos a todos. Desgraciadamente están todos muertos, casi todos muertos. Bien, la verdad es que el problema de la sanidad pública es de jugado de guardia. La sanidad pública ha sido históricamente una de las mejores de Europa. No me atrevo a decir, probablemente del mundo, una de las mejores. Y ha caído en vertical la calidad y además ha subido exponencialmente el gasto. Hay cosas increíbles, pero que a ustedes les haya tocado, pues han tenido que sufrirlo. Si usted es una persona que tiene derecho a la seguridad social y vive en Castilla-La Mancha, por decir un sitio, pues en Madrid no le van a atender. Si es usted un inmigrante ilegal, le tendrán que atender. Pero si es usted de Castilla-La Mancha o de Andalucía o de Cataluña, pues no le van a atender. Si además en Cataluña no habla usted catalán, pues tampoco le van a atender. Es decir, una verdadera vergüenza. Es imprescindible la unificación nacional de este tema y, bueno, por una cuestión de eficacia. Y, por supuesto, los que están al frente de los hospitales, los que están al frente, es que son tíos de UGT y de comisiones obreras. Que por eso estos tíos salen diciendo, con la sanidad no se juega. Pero, hombre, si estáis vosotros llevándolas a la ruina. Vamos con la siguiente pregunta. Don Roberto dice, ¿Comparte la propuesta de cambiar de inmediato las bases de la educación pública, potenciando el esfuerzo en los estudiantes, evitando la selección del profesorado por su ideología y suprimiendo las sinrazones lingüísticas? ¿Están de acuerdo del global, atención, solo un 51% de los votantes de Vox, el 71,8%, del PP un 68,4%, del PSOE un 43%, del Ciudadanos un 72,8% y de Podemos un 34%? No están de acuerdo, del global un 32,5%, Unidas Podemos un 49,7%, de Vox un 13,4%, del PP un 14,4%, del PSOE un 40,6% y de Ciudadanos un 13,7%. Y no saben o contesta, del global es un 16,5%, de los votantes de Vox es un 14,4%, de Podemos 16,3%, de Ciudadanos un 15,5%, del PSOE un 16,4% y del PP un 17,2%. Señor Vera, muy rápido en esto, también vemos muy ajustado los votos, solo un 51% estaría a favor de esta pregunta. Es verdad que es una mayoría, pero como dice don Roberto Centeno, las autonomías están calando, ¿no? Sí, al final están calando y están dividiendo y no solamente la ciudadanía, que probablemente la ciudadanía está más de acuerdo con lo que nosotros decimos, que el problema son los partidos y las élites de los partidos, los cuadros de los partidos, efectivamente ellos al final es que viven de todo esto, porque tienen sueldos autonómicos, porque tienen gente colocada y evidentemente sí que les interesa que el estado de la autonomía siga funcionando como funciona. Incluso al final, fíjese usted que le digo, que hasta Vox, que estaba en contra, se está empezando a contagiar. Pues vamos con la siguiente pregunta, amigos. Dice, ¿comparte la propuesta de garantizar la sostenibilidad de las pensiones acabando con el inmenso despilfarro público, suprimiendo la recién aprobada reforma trampa que, basada en el espolio a trabajadores y empresas, no cubre ni la mitad del actual déficit del sistema de pensiones? Pues atención, esta pregunta es alucinante. ¿Están de acuerdo? Solo un 45,9% de los votantes del total, de los votantes del Vox, el 83,3% están de acuerdo, de PP un 77,1% están de acuerdo, del PSOE solo un 15%, de Ciudadanos el 79,9%, y de Podemos un 26,9%, no estoy de acuerdo, un 38%, de los votantes del Vox un 2%, del PP un 7,1%, del PSOE un 68,1%, de Ciudadanos un 5,7%, y de Podemos un 57,2%, y no saben no contesta, del global es un 16,1%, y de los votantes del Vox responden que no saben no contesta, un 14,7%, del PP un 15,8%, del PSOE un 16,9%, de Ciudadanos un 14,9%, y de Podemos un 16%, 16%, don Roberto Centeno. Esto sí que es alucinante, o sea, estamos hablando de garantizar las pensiones, de hacer una reforma en condiciones, y aquí se pierde ante, bueno, no se pierde, porque es un 45%, pero muy poca proporción de la gente. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Está perdiendo el sentido común? Bueno, vamos a ver, a la gente no, al Partido Socialista en particular. Entonces, señores pensionistas que me escuchen, que sepan que la reforma que ha hecho este miserable de Escribá, que es un auténtico hijo de Satanás, y perdóname que emplee estas palabras, pero es que lo que ha hecho no tiene perdón de Dios. Pero ¿qué le ha hecho usted Satanás? ¿Qué le ha hecho Satanás para compararle con él? Vamos a ver, ha hecho un espolio brutal a los trabajadores y a las empresas, y no cubre ni la mitad del agujero de la seguridad social. Entonces, cuando se dice, esos 60.000 millones que están tirando por la fregadera, todos estos miles de chiringuitos, bueno, ¿sabe cuántos chiringuitos feminazis hay en España? Hay 20.000 chiringuitos. Es que es alucinante. Cuando se pregunta esto, resulta que el Partido Socialista Obrero Español señores pensionistas, casi el 70% de los votantes del Partido Socialista, que no de Sánchez, o de los jefes que también, pero estoy hablando de los votantes, de la gente de a pie, de los que dicen que lo que quieren es garantizar las pensiones, y como decía el guerra civilista, mentiroso y traidor a España de Sánchez, es que nosotros nos ocupamos de nuestros mayores. ¿Pero qué os vais a ocupar de vuestros mayores? Aquí tienes las cifras, aquí tienes las cifras. Casi el 70% de los votantes socialistas están en contra a que se acabe con los 60.000 millones de euros de despilfarro en lo que valora el despilfarro el Instituto de Estudios Económicos y que eso siga exactamente igual. Por tanto, señores pensionistas, los socialistas y los de Podemos, que también en menor medida, pero están en el 57%, están en contra de que se mantengan las pensiones. Pues ahí queda esa palabra de don Roberto. Vamos con la siguiente pregunta porque nos queda muy poco tiempo y tengo que reconectar conmigo, Petit, en breve. Dice, comparte la propuesta de derogar inmediatamente las leyes que prohíben la explotación de nuestros recursos esenciales como el petróleo, el gas, el litio y otros minerales fundamentales para la tecnología moderna. Pues dicen que están de acuerdo, el 43,4%, dentro de los votantes de Vox hay un 77%, del PP un 71,9%, del PSOE un 20,5%, de Ciudadanos un 75,2% y de Podemos un 19,4%. No están de acuerdo, del Global es un 38,5%, atención, Podemos un 59,4%, de Vox un 5,5%, el PP un 10,5%, del PSOE un 61,2% y de Ciudadanos un 8%, y no saben o no contesta, del Global es un 18,1%, entre los votantes de Vox el 17,5%, no saben o no contesta, del PP un 17,6%, del PSOE un 18,3%, de Ciudadanos un 16,8% y de Unidas Podemos un 21,2%. Señor Vera, ¿qué opina usted de esto? Bueno, pues que es difícil de combatir porque eso es pura agenda 2030, entonces se la he metido en la cabeza de mucha gente que el petróleo es malo, que el gas es malo, que la energía nuclear es mala y efectivamente, pues al final, como hay mucho dinero en ese tipo de campañas, pues al final es complicado que haya gente que esté a favor de lo que está planteando la pregunta. Pero el planteamiento razonable es que, oiga usted, lo que tiene sentido es que haya un mix energético y que no renunciemos a ninguna de las energías existentes porque el país que somos es un país que no debería renunciar, pues eso, al hecho de que podamos explotar, si tenemos capacidad para ello, pues los recursos que tenemos a nuestra disposición en España y en nuestro entorno geográfico, aguas territoriales, etc. Perdón, nada más una, quiero decir, aquí quiero decir lo siguiente, señoras y señores, que lo sepan, España es el único país del planeta, el único país del mundo que prohíbe la explotación de sus recursos naturales más valiosos. Pues hay que, lo que dice don Roberto, y aquí viene ya la pregunta del millón. ¿Considera que Fijó ha traicionado a sus votantes y a España atacando con todos sus medios la moción de censura que ha sido la mayor y más fundada denuncia al gobierno de Pedro Sánchez? Y aquí dice la mayoría, dice que, bueno, aquí hay una minoría que no está de acuerdo con que Fijó sea un traidor, un 22%, entre los votantes de Vox el 82,2% dicen que sí, de PP un 8,6%, del PSOE un 12,2%, de Ciudadanos un 9,1% y de Podemos un 12,3%. No están de acuerdo de que Fijó sea un traidor, según la pregunta. El 70,8% de los votantes de Podemos, el 4,4% de Vox, del PP un 76,6%, del PSOE un 70,4% y del Ciudadanos un 73,3% y no saben ni no contestan. Del Global hay un 16,7%, entre ellos los votantes que votan a Vox, el 15,4% no contesta, del PP un 14,8%, del PSOE un 17,4%, de Ciudadanos un 17,2% y de Podemos un 16,9%. Don Roberto Centeno, la mayoría, el 61,3% está en contra de que el señor Fijó es un traidor. A ver, ¿cómo se trae usted ese sapo? Bueno, no sé qué quiere que le diga, no sé qué quiere que le diga. Bueno, ellos sabrán lo que dicen. Para mí, desde luego, es igual que su predecesor, que traicionó, engañó y traicionó en todo y en todo lo demás, o sea, en todo lo que hizo falta a los españoles. Que sepan ustedes, cuando les dicen los del PP que ellos saben gestionar la economía, que el señor Rajoy, por cada euro de PIB que creó en toda su larga legislatura, no se endeudó en cuatro. Si eso es gestionar bien la economía, que baje Dios y lo vea. Pero bueno, este fin de semana... Este fin de semana... ¡Tirando de Rajoy! Este fin de... No, es que vamos a ver. Hablo de Fijó, porque Fijó es Rajoy 2.0. Pero lo que quiero decir, este fin de semana vamos a tener alguna encuesta importante donde se verá... O sea, mañana, mañana domingo. Efectivamente, mañana domingo. Mañana domingo sabremos, en OK Diario, por ejemplo, sabremos, bueno, si ha habido 500.000 que le han votado a uno, y 400.000 a otro. Así que sabremos... Vamos a ver si usted le da la razón o no. Vamos a cambiar de tema radicalmente, porque me queda... Quiero que se hable esto muy rápido. Quiero que vean el siguiente vídeo, amigos, porque esto es muy importante. Dice, el gobierno ya negocia por el espacio aéreo del Sáhara Occidental uno de los puntos de acuerdo entre Sánchez y Mohamed Sexto. Vamos a escucharlo. El Ejecutivo ha confirmado este miércoles que ya ha iniciado las conversaciones con Marruecos sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, actualmente dependiente de los controladores de las Islas Canarias, para cumplir así el punto número 7 de la declaración conjunta que ambos gobiernos firmaron en abril de 2022. El gobierno señala que ya se han iniciado conversaciones en este ámbito y ha aclarado que estos contactos con Marruecos se circunscriben a la gestión de los espacios aéreos, además de a la coordinación entre ambas partes en aras de conseguir mayor seguridad en las conexiones y cooperación técnica. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed Sexto, se reunieron en Rabat en abril de 2022, con el objetivo de iniciar una nueva etapa en la relación entre ambos países, firmándose una declaración conjunta que en el punto 7 indicaba que se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos sin mayor aclaración. Con este diálogo Marruecos busca que España deje de ser quien gestiona el espacio aéreo sobre el Sáhara, algo que a día de hoy se hace desde Canarias. Pues atención amigos, que Marruecos avanza, están gestionando ya aguas territoriales, que hay antes de España, se están metiendo en todos los lados, el espacio aéreo. Lo cierto es que la política exterior de Sánchez en Marruecos es una de las mayores traiciones que ha sufrido este país. Señor Vera, muy rápido, porque nos vamos a publicar. No, toda la política con relación a Marruecos está llena de oscuridad y de tinieblas. No sabemos qué es lo que se hace. Bueno, sí sabemos lo que se hace. Lo que no sabemos es la explicación. Nadie lo aclara. Justamente en la moción de censura, don Ramón Tamames lo planteó reiteradamente y la callada fue la respuesta del presidente del gobierno. En eso y en otra cuestión que también dijo que era fundamental. Oiga, hay temas que son de gran calado y que merecen un debate en el Parlamento. El tema de Marruecos, pero por supuesto también el tema de la guerra de Ucrania, que en todos los parlamentos europeos se hace un mínimo debate y aquí no se ha hecho nada. Entre otras cosas porque, claro, luego saldría ahí la división interna dentro del gobierno, entre los podemitas y los socialistas, y eso al señor Sánchez, como el tema de Marruecos, pues no le apetece nada comentarlo. Pues amigos, nos vamos a ir a publicidad. Pero volvemos muy rápido. Con la detención de Trump, con el fiscal de Soros y los jueces de Soros. Todo este contubernio que están habiendo. Y también vamos a hablar del caso Negreira y del caso Dani Alves. Todo esto después de un minuto de publicidad. No se vayan porque si no nadie le va a contar esto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.